Este fin de semana la Policía Nacional en el desarrollo de los diferentes planes de prevención, disuasión y control llevó a cabo el plan desarme con la entrega voluntaria de 10 armas de fuego en una campaña cívico-policial que se llevó a cabo en el parque principal de esta localidad, contando con el respaldo de la administración municipal. Fueron intercambiadas armas de fuego por mercados. Con esta campaña lo que buscamos es desarmar a la comunidad y generar espacios propicios de paz y tranquilidad aquí en Puerto Berrido. Al mismo tiempo se llevó a cabo el cierre y el sellamiento de cinco establecimientos por parte de autoridades de rentas departamentales de Antioquia los cuales verificaron la documentación y verificaron al mismo tiempo licor adulterado. En lo corrido de esta semana, de este fin de semana, se llevaron a cabo cerca de siete capturas por el delito de arbitrio rentístico monopolístico o más conocido como chance ilegal aquí en la jurisdicción. Invitamos a la comunidad para que desista de practicar esta actividad ilegal de una u otra manera, pues el Código Penal así lo establece. La Policía Nacional en el ámbito de prevención ciudadana genera ambientes lúdicos de integración. Este fin de semana estuvimos en los barrios Oasis y Grecia respectivamente, donde precisamente se brindaron estos escenarios con actividad de talleres de pintura, recreación, el Dumi y nuestros payasitos, precisamente generando espacios de participación infantil y también en familia. Al mismo tiempo, en el hogar de paso con nuestros abuelitos, se llevó a cabo una actividad de entrega de kits de aseo, comida y pues se compartió con nuestros adultos mayores recordarles la importancia de visitar a estos adultos mayores. De una u otra manera, tarde que temprano todos iremos a ser parte de este grupo, entonces debemos aprender de sus experiencias y pues la Policía Nacional invita, muy respetuosamente también, a que estén pendientes los padres de familia, tanto de sus adultos mayores como de los niños, para evitar que se presenten casos de abuso con estas personas en esta localidad. Capitán, frente al plan retorno, ¿se presentaron accidentes en las vías nacionales? En lo que comprende al municipio de Puerto de Río, no tenemos reporte de algún caso trascendental, afortunadamente en la Ruta del Sol, aquí en el trayecto que corresponde al kilómetro 17, sin embargo, al interno del municipio se sigue observando el incumplimiento de algunas personas que insisten en no acatar las normas de tránsito, donde se presentaron tres choques de gravedad, fueron atendidos en el hospital, pero de una u otra manera, pues, invitamos también a la comunidad a acatar las normas de tránsito, a llevar sus documentos en línea, el porte y uso del chaleco reflectivo y del casco. Estos elementos son de vital necesidad y uso en la conducción de motocicletas en particular. Entonces, invitamos a todos los porteños para que, obviamente, pues, cumplan con este requerimiento y eviten lesiones o accidentes de tránsito.